En ocho segundos, un grupo de diez motociclistas pasan sin pagar peaje. Esta escena ocurre con frecuencia cada fin de semana en la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Franco cruzó sin pagar con otros dos motociclistas, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional. ¿Por qué te la pasaste? Pues ahora sí que dije, no hay tanta patrulla. Sí ha llegado a pasar, bueno, he visto compañeros que los llegan a detener, pero pues ahora sí que no nos ha pasado a nosotros. Cada domingo, cientos de motociclistas recorren esta autopista y aprovechan la aglomeración en las casetas para no pagar peaje. Son 68 pesos de derecho de vía. Ante esta problemática, los vigilantes de la caseta de cobro intentan impedir que pasen sin cubrir la cuota. En este video se aprecia el momento en que un grupo de motoristas forcejea con los guardias para abrir por la fuerza la pluma. Cuando los infractores logran hacerse paso, comienzan los empujones. Una de las motociclistas se aferra a la estructura metálica y da paso libre. Aunque solo el acompañante del último vehículo muestra su ticket de pago. Entonces comienzan los golpes. El hombre de casco azul suelta una patada. Y se oye la voz de una mujer. Esto provoca la ira de uno de los motociclistas, quien la encara y le suelta un golpe para tirarle el celular. Motociclistas que sí pagan opinan sobre este tipo de altercados. Pagué con el TAC. Nunca he violentado esa ley. No considero que la autoridad los deba de golpear o deba de atentar. Es decir, no porque no pagues una caseta, significa que puedan exponer tu vida. Solicitamos una entrevista a los oficiales de la Guardia Nacional, comisionados en el punto, pero se negaron a hablar ante la Cámara. Sin embargo, informaron que la multa por esta falta es de 6.180 pesos más el pago de derecho de vía. Con imágenes de Raúl Matus y Gregorio Álvarez. Con uno, Ricardo Rivera.